¡Hola, hola! Mis chiquitas y chiquitas preciosos, bienvenidos al canal. Espero que tengan un muy buen inicio de semana. Ya saben que aquí, como siempre, los tenemos informados de todas las noticias y novedades que ocurren en TikTok. ¡Así que comencemos! Y vámonos con Ayan Ferb, ya que se estuvo yendo de fiesta. Y también nos estuvo contando que ya no le gusta salir tanto. Estuvo apoyando a Chile y también nos dijo que sacará un nuevo tema y video musical. Veamos todo lo que nos contó a continuación. No me concentro cuando tengo música, como que en verdad... Tengo como difícil de atención. Como bien, no puedo hacer cosas al mismo tiempo. Y ya tengo. Voy a sacar un señor. Mi primera canción sola. Ya estoy organizando el video. El video lo voy a grabar como en dos semanas. Y la canción lo voy a sacar como en tres semanas. Pero va a ser todo muy organizado, muy lindo. Todo con paciencia, con tiempo. Porque no quiero sacarle como algo así... De una y que la wea esté mala. Y que después anden hablando por ahí. No, pues. Pa' qué. Pero como que sacarlo con dedicación, con amor. Con tiempo. Y nada, bueno. A ver, partemos. Nos vamos haciendo... Fuerza para Chile. Fuerza, chilito. Chilito, estoy contigo. De verdad, mándenme cosas para compartir porque no he encontrado. O sea, si nadie me manda nada, yo estoy como que... ¡Halo! Voy a orar hoy día por Chilean, por Concepción, por todas esas regiones. En Space. Ay, yo ya no voy a Space. No, como que no... No me gustó mucho. En verdad, ya no salgo. O sea, solo salgo en Puerto Rico porque en Puerto Rico, la capital del perreo, yo tenía que vivir ese perreo intenso. Así que por eso salgo, pero... Pero ya no salgo mucho, de verdad. Yo solo salgo cuando es necesario. Y bueno, ahora vámonos con Yerimoire, ya que como sabemos, se les relaciona mucho con Aaron Mercury y estuvieron pasando mucho tiempo juntos. Venimos por un heladito. Un heladito, de la tradición italiana. Un heladito. Un heladito. La dana, donne, no sé, donne. Y no solo eso, también estuvieron haciendo un live, en el que ella nos contó que le encanta dormir abrazada con él. Y hasta nos mostró cómo duermen juntos. Y él le estuvo diciendo que ella es realmente hermosa. Veámoslo todo a continuación. No sé, o sea, y por ejemplo, yo disfruto dormir con Aaron. O sea, como que es buen compañero para dormir. ¿Por qué? Porque te dejas como... Es que, ¿sabes qué? ¿Dormir contigo? Es que dormir con Aaron es como dormir con un peluchito. O sea, lo puedes aplastar y así. O sea, como que yo lo agarro de mi peluchito. Y así como que literalmente... Yo cuando... Ahorita les voy a mostrar. Siempre le hago esto. No sé si te moleste. No sé si te moleste, pero siempre hago esto. Háganme cuenta. O sea, ese es Aaron. A ver, como que... De aquí. O sea, él está así acostado. Siempre se duerme así. O sea, siempre se duerme así boca arriba. Es muy raro que se duerme de lado. Es muy sano dormir boca arriba, gente. ¿Por qué? ¿No te ahoga? No, pues si no traes cosas. Pero es más sano dormir boca arriba por la posición de tu cuerpo. Yo siempre duermo boca abajo. Siempre. Bueno, entonces... O sea, él está dormido así. Así. Así de duerme. Yo no he dormido. Yo no he dormido. No, no ronca. Es lo más loco. Bueno, o sea, por eso les digo. Es como un peluchito. Así. Igual es cierto. Cada vez que ven fotos mías dormidas, que toma ella, yo también duermo con la boca cerrada. Ay, ya, no me bufes. Yo siempre duermo con mi bocota abierta. Entonces. Siempre. No se vale. No se vale. Me adiós. Me adiós. Él dormido así. Y siempre le hago esto. O sea, siempre le hago un brazo así. Agarro. Y me hago así. Y ya. Y pues me termino abrazando. Y así me duermo. Pero luego lo babeo todo. O sea, porque me duermo así en su pecho. Bueno, así lo babeo todo. Así. Yo he dormido así. Y lo babeo absolutamente todo. Pero siempre tengo que poner mi pierna arriba de él. O sea, siempre es como de que. Así como si fuera mi peluche. No, no me molesta. ¿No? No. O sea, no te estorbo cuando duermes. No, también le gusta dormir también. O sea, te gusta. Te gusta. Te gusta. Mira, a ver. ¿Qué primero? Primero voy a hacer esto que compraste. Ay, sí. Miren. Yo compré esta bocina de aquí. Que es un conejo enojado. Esa de bebés. Así que si tienen un bebé, yo los patrocino por completo. ¿Cómo es que tienes una empresa de bebés? O sea, sí. ¿Tienes una fábrica de bebés? ¿Que explotas? No, este. Supongo que pues hay que tener cosas así para bebés. Qué fuerte. Miren. Ay, no. Miren, les voy a mostrar un momentito. ¿Qué creen que sea? Imagínense tener un hijo y que salga con mi nariz de antes. Ay, va igual. Es que no tenías un feo nariz, la neta. No. Yo cuando vi tus cosas, o sea, vi tus fotos y eso. No tenías nada de nariz. No eres fea, nunca me dijiste fea. No, no eres fea, nomás así. Tenía mis chistes. Te tocó ser chito. Te tocó ser buena onda. En este tiempo era buena onda. Y ahorita ya soy mala onda porque ya me operé. ¿Qué creen que sea? Ah, sí, adivinen la otra cosa. La otra compra turbia. Esta es la más cañona. Sí. Bueno, a ver, esto es lo más cañón. Está chingada, ¿eh? Sí. Y bueno, Jerry también estuvo hablando de Rod Contreras. De cómo él ya quedó en el olvido. ¿Qué opinas de lo que decía Kuno de Rod Contreras? Lo del Rod Contreras. Ay, no. La neta, la neta, qué culero que le hayan filtrado las fotos. Pero yo siento que él mismo las filtró porque está en el olvido. ¿No? La neta. Pues todo el mundo está hablando de eso y ya nadie hablaba del Rod. Lo único que hablaban del Rod fue que era un pendejo. Pues sí, es la verdad. Que era un pendejo porque anduvo apoyando a mi ex y todas estas cosas. Y anduvo de colgado. Y en realidad está fingiendo una relación. O sea, a la otra morra la tenía bajo contrato. Y era algo que ya Kuno había hablado. Y a Kuno también lo atacaron cuando dijo eso. Y pues el Rod, pues ahí, comiendo pito. Y pues ni se lo imaginaba, ¿no? Pero ya se las olían, ya muchos se las olían. Pero, ¿qué opinan? Ay, yo metiéndome. Es la hora de opinar. Estamos inventaneando. ¿Qué opino de eso del Rod? Yo siento que él mismo las filtró. La neta. Yo siento que con su novio me han puesto de acuerdo y pues vamos a filtrarlas para que hablen de mí. Y pues ya. Pero ya se confirmó lo que prácticamente todos sabían. Entonces no siento lástima. No digo, ay, pobrecito. Él mismo lo debe haber hecho. O sea, la neta. Conociéndolo. Con lo poco que lo conozco, pues es un güey súper nefasto. Y es que muchos dicen que la carrera de Rod ya fue. Ya que incluso It's Mitch dejó de seguirlo. Él perdió su lugar del hombre más seguido en TikTok Latinoamérica. Y hasta supuestamente se estuvieron filtrando unas fotos de él. Sin embargo, el chico que supuestamente las filtró estuvo haciendo un live y no quiso hablar del tema. Y hasta Carol Castro dijo, ¿por qué ya no te juntas con Persona X? A lo que ella decía, tiene nombre de Persona Buena. Claramente no es como suena. Y también estuvo haciendo un live en el que le dio pena cómo está caendo Rod. Veamos lo que dijo a continuación. Sobre el tema de las fotos que salieron. Porque pues yo no tengo nada que opinar. O sea, no es mi vida. No son mis fotos. No tengo yo absolutamente nada que ver en el tema. Solo como consejo, de verdad. Cuiden con quien se metan. Porque la gente es muy maldosa. Y no saben lo que esa persona pueda decir de ustedes o así. O sea, triste la verdad. Y bueno, ahora vámonos con Daniel Fraga. Que nos estuvo contando que los rules lo trataron mal. Veamos lo que dijo a continuación. Daniel Fraga dice que los rules lo trataron mal. Allí a la casa de los rules. Me trataron súper mal. Me... Como que me quisieron humillar y así. Estuvo súper, súper feo, de verdad. Y bueno, ahora vámonos con el bebito más lindo de Tik Tok. Y es Zeus. Y es que al parecer su pelito se está volviendo rubio. Al igual que como era de su papá Augusto. Ay, definitivamente es un bebé hermoso. Y bueno, hasta ahí concluyo el video de hoy. Espero que te haya gustado. Ya sabes que siempre estamos al tanto de las noticias y novedades que ocurren en Tik Tok. Y antes de despedirme, mandar un saludito muy especial a todas mis chiquitas y chiquitos preciosos. Que en el video de hoy son... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!